Otra opción de hacerlo es pregunta-respuesta Entonces, ¿qué es preguntar? En este caso estamos en Do Mayor en segunda inversión Recordemos, esto es Do Mayor en estado fundamental Do Mi Sol Triada Mi Sol Do es la primera inversión de Do Mayor O sea, la tercera como bajo Mi, la quinta Y la fundamental arriba Ahora voy a empezar desde la quinta del acorde Sol Do Mi Eso es como la más utilizada Entonces en ambas manos hago Sol Do Mi Y empiezo a tumbar Hago así Pregunto con la quinta del acorde Y respondo con la fundamental y la tercera Y juego con la sexta como nota color Para no quedarme, porque esto produce una monotonía Si yo lo toco Muy pobre, muy monótono Entonces en ese caso voy a utilizar la sexta Ah bueno, puedo utilizar pregunta-respuesta o arpegios O combinar Bueno, la rítmica sí hay que, bueno, estudiarla, ¿no? Pero y tener presente la dirección de la clave En este caso, clave de Son o clave de 2-3 Ok, tumbao más armónico Pregunta-respuesta Pregunto-respondo Con la fundamental y la tercera mayor del acorde de Do Mayor Ok, ahora Un tumbao sencillo muy utilizado en la salsa Utilizando la sexta como nota color O puede ser al corcheas O puede ser al corcheas ¿Pregunta-respeto? Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.